No te voy a apurar, tened mucho tiempo, no vayan a seguir, no hicierais pa allá, ahí nos vamos, ahí nos vamos. Esa es la zona de salida. Ahí nos vamos. No, no, no. Aguantemos. 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 ¡No es el atonador! Puedo ver el hoyo. ¿Distán? No, vayan, laja, por favor. No, vayan, vayan, yo tengo una botella, y a no a la botella, y para mí, las placas, y las bien, las bien. Peña, vi... Ya no, ahí la botella... vamos a... a nadie, Chávez, ¿síven qué pasó con esa botella? Ah, nadie. Ahí está, allá está... Gracias.